Algo así necesita de El Culiacán esta noche. Uno y dos. Rolling de frente al short. En la segunda nota, la inicial... ¡Dole play! Omar Sainz inicia bien su relevo. Con la casa llena, evita un daño mayor. Dominó a Robles con Rolling para la doble play. Cañeros lo gana 3-0 a través de Sky Sports. ¡Gracias!